Bueno, estamos con Dani Santos y con Kike. Bueno, nos han prestado voluntarios a sacar los trapos sucios desde estos varios y yo no los he pedido ni. Muchas gracias por venir. Lo primero que quería hacer es que hay ambiente extremadamente puntual. Que llegue aquí a las 6 y media y a las 6 y cuarto ya está aquí preparado y listo. Yo creo que por lo más que bueno llegamos todos igual. También vivimos muchos en Madrid por el tema del tráfico y tal. En general. ¿Alguna vez que le he llegado tarde por el tráfico y le habéis echado la culpa? Sí, sí, sí. Es culpa mía muchas veces porque al final salía del coleg por la mañana. Y ya estaban allí. Pasan dos minutos y luego la culpa aquí. Al final la típica de que hemos pinchado y al final... Hemos recogido el mototopista aquí. La siguiente que quería saber es... ¿Quién es el que más tiempo se tiene en la ducha? Y que si habéis quedado en él le tenéis que meter caña para que salgan. En mí se tira mucho tiempo en la ducha. En mí sale descolorado, sí. Y luego Manu también porque está mucho. No sé qué pasa nada después pero cuando sale muy guapo siempre. Ahora que hablas de eso. ¿Hay alguno ahí? Quiere ser el que más tiempo está ahí pendiente de... Manu. 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 isión para marcas. Manu. para jugar videojuegos o si tenéis un juego de cartas con las tenisimas concentraciones? Videojuegos no, las cartas si. Videojuegos en esta serie, que ya no está desonado, pero bueno, pues es un juego de taller, también le damos al FIFA y es una... ¿Nos engancha alguno para que juegues tonero? No quiero jugar tonero con miedo millas, imposible, cuando la animamos, pero bueno, Tiago y yo sí que jugamos... Poner dos contra uno, aunque sea fácil. Y luego las cartas... Hacer que jugar y poder saber... Jugar muchos juegos. Según vaya ganando uno, no va eligiendo. Ya hay que jugar. ¿Quién es el que más suele ganar? Bueno, el Dani se lleva mucho a venir algunas veces. Por eso es muy bueno. Por eso es muy bueno. No lo parece, yo creo que es suerte. ¿Y hay alguno que cuando pierde se enfada bastante? Corro, corro, corro. Corro también. Corro ha llegado a agredirme a mí porque yo soy muy agredirme desde cuando. Claro, pero... Pero Dani, que no vuelves a tener una chilena. ¿Quién es el que está más pendiente de la red social? ¿Vamos a hacer un selfie o una InstaHistoria? Yo creo que en mi... El piso que tenemos aquí de Manu, Chino, Victor y José Mario son muy leos. O sea, su fotito en el coche y demás. Muchos directos... Y a mí no entro nada. Si, son muy leos. 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 ¿Hay algún cantarín en el grupo o...? ¿Cantarín? Creo que no hay un cantar. ¿Y bailarín? Habría que ver... Por la noche. Por la noche más el jueces, pero... Si vamos, no. De momento en el vestuario no se ha dado mucho. O sea, no sale mucho por la noche. Yo, por ejemplo, los que somos de Madrid, al final, en el municipio. Cuando yo les dije, para que pasan ahí... Es como que tenéis una cena que hacemos de equipo y demás. Pues hay gente que aprovecha. Y a lo mejor se queda aquí en casa de un compañero. Se me enoja a lo mismo. Y ahí cuando hacéis de las cenas y luego vais a un barra a tomar un picho, ¿Quién es el que más invita? Uy, mira... Hay mucho... Hay mucho abratilla aquí en este equipo, eh. Pues ahora te voy a pillar. ¿Quién es el que más escaquea? Seguro de Lluc. Lluc. El fregat. La peda. La peda. Y luego, ya, saber algo más. Antes de los partidos tenéis como algún ritual o tenéis música? Tal y para que meneamos mucho. Es que... No soy muy muy de música. Claro. Así que, bueno... Al final estábamos teniendo sus manías. Sí. Sus manías. Y... Pues eso. Repetimos. Yo, por ejemplo, todo lo que me sale bien, fin de semana intento repetirlo. En los hoteles, en el sitio, estamos locos perdidos porque intentamos hacer todo lo que nos sale. Sí. ¿Vos intentáis portar la chilena otra vez? No sé. Claro, ¿verdad que has hablado de las manías? ¿Quién es el que es la tínea? La más rara. La más rara. La más rara. Bueno, el vino que me ha trompechado, la no. Cuando está sin miedo, se dice mi agua, ¿no? Y ha vuelto a pensar... No sé. Esa es la cultura. Yo no lo había entendido, pero sí. Después de cuanto a lo peor. Esos que me han dicho que es para tripar. Y lo último que quiero saber... ¿Qué pensáis cuando hacé la chilena? ¿Qué he visto? La nozada. La nozada. ¿Y a ti qué se te pasa por la cabeza? Yo pienso que las meto todas, pero... Me he metido con una gacha. ¿Tienes una vez la ponías a ver? Sí. Pues, bueno, muchas gracias por prestaros, la verdad, y... Un saludo. Un saludo.